Tras seis años de ausencia y coincidiendo con su décimo aniversario, la Asociación Castellano-Leonesa de Cuentacuentos Rompenubes, junto con el Complejo Prae, realizarán en Valladolid, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2018, la sexta edición del Festival Internacional de Cuentacuentos Rompenubes. Artistas de diversas procedencias se unirán en un entorno incomparable, donde naturaleza, arte, espectáculo, educación en valores universales, cultura y diversión, se convertirán en un todo sensacional y sensorial, en jornada de puertas abiertas. Visita cuenteatralizada, talleres, conferencias, exhibiciones, cuentacuentos, espectáculos, sorteos, dinámicas divertidas y muchas sorpresas más. Pero para que este festival abierto a todo el mundo se haga realidad, vamos a necesitar toda la ayuda que podáis ofrecernos y no solo económica. Engrandecer y embellecer el evento también depende de ti. Donaciones, material en especie, voluntariado, colaboraciones, acuerdos, ofrecer tus conocimientos o tu arte, exhibiciones, iniciativas sociales... Todo tiene cabida en este festival y sin tu aportación no sería posible. A cambio, te ofrecemos recompensas muy interesantes. Dirígete al enlace que verás en la descripción de este vídeo y entérate de todo al detalle. Además, si superamos la cantidad necesaria, la reinvertiremos en mejorar las condiciones del festival, organizar sesiones de cuentahuertos intergeneracionales, grabar y editar el material audiovisual registrado y subirlo a la red. Casi nada, ¿eh? En definitiva, propuestas originales, insólitas, atractivas y arriesgadas que pretenden consolidarse como una de las citas medioambientales y educativas de referencia anual en Castilla y León. Sexto Festival Rompenubes. Contamos contigo. ¿Y tú? ¿Cuentas con nosotros?